Para mí que es un guaje de nueve años, porque estás bailando el chiquichiqui. Estamos aquí en nuestra primera edición de gameplay, con el juego Warface. Muy buenas Dani, soy Juan José Meréndez, estamos en un nuevo CJ Game muy especial. Para cambiar un poco la monotonía y tal, pues eso, decidimos hacer un gameplay de Warface, un juego de primera persona. De Nintendo, por fin nos salimos un poco. Sí, este es de Cricket, de los que hicieron los creadores del Crysis, primera persona de guerra, así tipo Call of Duty, está bastante bien, a mí me gusta. Y esto va por clanes, ¿no? ¿Cómo va el tema? Bueno, a ver, hay gente que se registra y no tiene clan y simplemente, y aquí tenemos nuestro clan. Yo soy Daniel BRS, para que lo veáis todos. Pues si os interesa registraros y tal, para que me agreguéis y oye, pues que os metáis en el grupo. Cuanto más mejor, ¿no? Cuanto más gente haya mejor. ¿Y cómo conociste este juego, Dani? Este lo conocí por un amigo, Jota. Jota, que no es Juanjo, es que escucho ahí Jota, o sea, Leo ahí Jota, Jota King, pero no soy yo. No, no es él, él no está metido en el juego. Mira, ahora ahí, por ejemplo, hay uno metido en el juego, que parece que está online. Si está en una sala, le pone rum, y si está jugando, le pone playing. Es gente de todo el mundo, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, no, muchos son de aquí, muchos son españoles, en este grupo. Pero bueno, aquí activos, activos, estamos. Vamos, yo, el espartero, Mendoza, y nada, y bueno, este que lo metí ayer, que es el de los que más activos está ahora mismo, contando con este que lo metí hoy. Este está dando fama hoy. Sí, más este que también lo metí, y bueno, este no jugó mucho desde entonces. Lo que pasa es que ya escuchando a Dani, ya entraron ganas de ir a casa corriendo y estar en el juego. Simplemente tenéis que entrar en la página web, me parece que era exactamente jefeis.com o algo de eso, bueno, ponéis Warface en el Google y os aparece, seguro. Os registráis, y ya os lo descarga y os instala solo. Bueno, vamos a meternos ya directamente en el tema. Efectivamente. Bueno, pues aquí veis varias misiones. Está la Tower Race, que aquí está por monedas, que os dan dos monedas cada día, y con esas dos monedas, pues son dos partidas que tienes, como si fueras a una máquina de videojuegos y metes una moneda. ¿Y qué tiene de especial? ¿Eh? ¿Qué tiene de especial? Nada, pues esta es una misión especial en la que te dan más puntos de los habituales de los que te pueden entrar en otra partida. Luego tenemos la zona regular. Después está regular, que es de la iniciación. Esto es para los que nunca jugaron, para que vayan adentrándose un poco en el juego y vayan aprendiendo cómo va esto. Para que no molesten. No, no para que no molesten, sino para que se vayan adentrándose un poco más en el juego. Sí, sí, sí. Para que sepan cómo funciona. Bueno, en realidad veo que hay dos iniciaciones, ¿no? Sí. Vale. Cuando ya lo tienes completo, ya te pone completo. Si no te la pasaste como yo, Hardcore, por ejemplo, que es muy complicado, ¿a ver eso? Te pone fail. Si aún no lo has jugado, te pone new. Y si ya lo has completado, te pone complete. ¿Y cuál vamos a hacer ahora? Para que, una visión bastante fácil, para que vean cómo es y para enganchar un poquitín a la gente, que seguro que se engancha a este juego, porque es bastante bueno. Personalmente, para ser gratis y tal, es bastante bueno. ¿Suele haber mucha gente en el online o...? Ya, a ver, últimamente encima se mete más gente de la normal y tiene que meterse alguien más, porque como mucho se pueden ir cinco jugadores, como se ve aquí, pero tú no puedes ir solo nunca. Tienes que ir a menos con una persona. O sea, que por narices tenemos que esperar a que haya gente. Efectivamente. ¿Qué pasa? Mientras os voy explicando lo de los puntos. Cada partida te va a dar dinero, que se vea aquí abajo lo que tienes, y puntos de experiencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué sirven los puntos de experiencia? Para subir de rango. El rango es este mío, por ejemplo. Después este tiene su rango, cada uno tiene su rango. Con los puntos de experiencia, ganas subir un poco de rango. Ganas poder desbloquear armas, accesorios para el cuerpo, como algo de cosas de estas, y equipamiento para las armas. Puedes comprar armas en Shops, que aquí en Shops vas a gear, y hay diferentes tipos de armas, que estas están bloqueadas, estas no, estas se puede comprar, pero bueno, la mía es mejor ahora mismo. ¿Y cuántos personajes hay, Dani? ¿Y qué papel tiene? No, tú creas tu personaje, a tu gusto, más o menos, y nada, cada uno tiene el suyo. ¿Se puede jugar con tres personas? No, 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 pueden jugar de dos a cinco personas. De dos a cinco. Nunca puedes ir tú solo, a no ser que te dijen solo en mitad de la partida, que entonces te joden. Bueno, ya parece que saben que vamos a empezar, porque ya están todos ahí preparados. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar la partida para que veáis más o menos cómo es. ¿Problemas de virus en este juego? No, 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 nada de virus. Nada de virus. Aquí no hay virus ni nada, vaya. Es que van a trullanos que traían al Counter Strike en sus años. Pueden estar tranquilos que aquí no existen virus. Con este juego es todo limpio. ¿Y Dani, qué es ese icono de médico? Sí, este de arriba es médico, es decir, que este, si necesitas vida, te va a dar vida. Si mueres, te puede revivir. A Saul, como soy yo, te va a dar munición. Tú eres el que vas a repartir ahí en las maletas. Efectivamente. Los ingenieros, o si son buenos, claro. Los ingenieros te dan escudo, que te ayuda mucho a la hora, pues, de que te peguen tiros, pues te va a bajar menos vida de si no tuvieses escudo. Después están los francotiradores, que estos no reparten nada, pero ayudan mucho a la hora de matar a larga distancia. Esos van a disparar a la cabeza. Sí. Ahí ayudan bastante. Y ahí estos cuatro tipos de tal. Podéis jugar en cualquier momento con cualquiera de lo que queráis. Bueno, y por fin comenzamos. Aquí vamos a empezar la partida. Y nada. A ver, esperemos que os guste. Yo voy a avisar a los espectadores de que yo no oigo nada. El único que escucha es Dani, porque te hago con los cascos. Entonces, intentaré enterarme solamente con las imágenes. Bueno, esto después, cuando se ponga el vídeo, se va a ver perfectamente. Así que no va a haber problema. Yo lo que estoy viendo es que hay muchísimos polígonos. O sea, la gráfica es buenísima. Luces, sombras, brillos, colores. Es tremendo. Agua, una calidad tremenda. Parece un juego gratis. Parece un juego de PlayStation 3, vaya. Bueno, la calidad gráfica, la verdad, que no me disgusta nada, la verdad. No, no, no. No hay que disgustarse, porque no... La verdad es que está muy conseguido. ¿En qué parte de la Tierra estamos? ¿O no se sabe? Zona de... Bueno, a veces estás en favelas brasileñas. Vamos a pensar que estamos en Rusia, Ucrania, una cosa así. No sabemos ni dónde estamos, pero bueno. Tampoco te lo dicen exactamente, cuando juegas. Sal, este es el pato que sale de Castepaglini. Como que se esconden ahí los cabrones. ¿De momento el equipo qué? ¿Es buen equipo o cómo ves? Bueno, no. Los vi mejores. Los viste mejor. Pero también los vi mucho peores, ¿eh? Bueno, hay que dejarlos un poco de un voto de confianza, que acaba de empezar. Toma repartirle leña. ¿Y si te da por no darles munición, qué pasa? Pues... Los das por culo, si es que no han tenido ya. Y te pueden decir fucking you, y estas cosas, o no. A veces te insultan. Te insultan. Sobre todo si mueres, te insultan. Si mueren ellos no pasa nada, pero si tú mueres, te insultan. Porque encima puedes escribir en pantalla mensajes. Sí, por supuesto. Después voy a hacer una comprobación cuando estemos en el avión otra vez. Sí, porque aquí hay mucha opción ahora mismo. Vale, te ataquen con el escudo, cuidado. Mira, ahí me hicieron una buena cobertura, por ejemplo. Estoy agradecido por ello. No sé quién me está disparando, porque desde aquí con tanto humo no lo veo. ¿Y la misión consiste en llegar donde están las conocidas? Al avión. Al avión. Al helicóptero. Al helicóptero en el que llegamos, efectivamente. Si no se pusiese por medio, también se lo agradecería. Está espinete con una escopeta, acabo de ver espinete. Eso no es espinete, sí, es un franco. Es que madre, qué perros se va, o sea. Y si me dejan subir, lo agradecería. A veces hay compañeros un poco perros, hay que decirlo. ¿Y ahí fallos el juego? ¿Hay clichés de estos? Hay bugs, sí. Hay bugs, hay bugs. Hay que aprender inglés últimamente, hay que hacer un dash inglés para... ¿Y cheats? ¿Hay cheats? ¿Hay trampas? Bueno, puede haber algún cheat que otro, pero bueno, hay poco de eso, también. Se está intentando evitar esas cosas, de esos cheats. La verdad. Quieren intentar evitarlo y poco a poco lo consiguen. Bueno, vemos ahí que la acción es trepidante, porque no paran de ser enemigos por todos lados. Sí, esto es un juego de mucha acción. O sea, una vez que acabas con unas, te salen otros y así, pum, pum, sin parar. La verdad que... No puedes montarte en los carritos de la bicicleta y estas cosas. No. Mira, para que estés de mala hostia y quieras descargar la adrenalina, este juego le viene de puta madre. Porque es que ni más que tío. Tienes un mal día en el trabajo, vienes aquí, pegas cuatro balazos y te desahogas. Y te desahogas, te desahogas. Es que desahoga bobolla en este juego, sinceramente. No, normal, normal. Es que no paras aquí. Tienes que estar rompiendo cabezas cada dos por tres. Sí. Bueno, esto es la primera parte de la misión, ¿no? Esto es la primera parte. Entonces, pues ahora para que veáis como... Si para aquí hay todo este, le podrás dar munición. Espinete, espinete, hombre. Espinete, está buscando don ping-pong. Bueno, pues ahora, si le damos a la i, te pone all y hablas y dices hola, por ejemplo. Le das ahí intro y te lo envía. ¿Y suelen ser españoles aquí o va? Hay de todo. Hay rusos, hay españoles, hay de todo. Hay más extranjeros que recosa, ¿eh? Y vemos una guarrilla hablando. Hay franceses, por ejemplo. El otro día conocimos a una francesa que tiene familia aquí en España y habla español. Bastante bien. Conocimos también a madrileños, gallegos... ¿Se puede hablar con los cascos también con la gente o...? Sí, sí. Bueno, no. Hay una tecla exactamente para que te escuchen al hablar, pero no sé cuál es. Si te digo la verdad, esa tecla no sé cuál es. Bueno, vemos a Dani que va súper rápido todo esto. La verdad es que el dibujo es tremendo. Se ve el ladrillo como si fuera real. El fuego es bastante conseguido. Aunque bueno, he visto fuegos mejores. Hay juegos mucho mejores, pero ya te digo, para ser gratis, es que no se puede cajar uno. El juego es tremendo. Yo me meto un poco con el fuego, porque va como por pilares. Por lo demás, la verdad es que las palmeras, todo, está muy bien conseguido. Hay que reconocer que sí. Critek hace siempre muy buenos juegos. Y lo bueno de esto, pues, bueno, es un juego económico. Porque simplemente... La verdad es que estás haciendo... Joder, si no me los quitas en todos... Muere. ¡Ah, y me mataron! ¡Oh! El Iwazoka... A ver si me viene a curar alguien. Es majo para que veáis cómo se cura. Es que trabajan pocos los de tu equipo. Mi espinete ahí atrás. Te ha descontido. No, no me quieren curar. No me quieren curar. Ahora no me quieren curar. Tengo malos compañeros. ¿Y ahora qué tienes que hacer? Curarme. No, ahora como estoy muerto... Sí. Pues, hay que esperar a que alguien llegue al checkpoint. Si llega alguien, porque cada vez lo dudo más, solo queda un médico. Espinete. Estamos viendo Espinete ahí tirado. Pobre, ha muerto Espinete. Sí, bueno, lo van a revivir. Si les da tiempo, no les da tiempo, ¿no? Te dan 10 segundos para revivirlos. Mira, revivieron a uno. Qué bien. Entonces ahora tenemos que ver la partida de los demás. Sí, ahora hay que ver cómo juegan los demás hasta que lleguen al checkpoint, que es la siguiente fase. O sea, la siguiente parte de... Y difícil lo veo, porque solo quedan dos, ¿no? Y está la cosa complicada. No, 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 no. A ver, se puede llegar bien. Lo que pasa es que fue el bazooka, tío. El que me mató, pero bueno, va. No, a veces pasa, ¿eh? No sabes ni por dónde te disparan y cuando... Antes no piensas, pues... Bueno, me encanta. La idea del juego quedó bastante clara, de todas maneras. Sí, bueno, a ver. Es más o menos para que veáis cómo es el juego. Ahora que ponen checkpoint, van a correr hacia el checkpoint. A ver, a ver. Y ahora revivimos todos los que estamos muertos. ¿Lo ves? Si la gente quiere... Ya aparece otra vez, Dani. Si quieren agregarse en el clan, es DaniVRS, ¿no? Si me quieren agregar... No, si me quieren agregar a mí, es DaniVRS. Después al clan tengo que agregarlos yo. Vale, vale. Pero los meto encantados, ¿eh? Aquí me han recibido todo el mundo. Aquí todos... ¿Cuántos? Sí. En caso de aportar. Aportar y aportar. Como decía Aragonés en su día, ganar, ganar, ganar y volver a ganar. Y una pregunta que daría Dani Loco es, ¿hay muchas mujeres jugando en este juego? No. No. Para su desgracia, no. No. Así que ligar por aquí es difícil. A ver, hay mujeres, pero muy pocas. Muy pocas. Y olvídate de ligar, porque aquí no vienes a ligar, aquí se viene a matar. Ya, es que imagínate que usas el chat. Yo aquí no vengo a ligar, yo aquí vengo a matar. ¿Lo consigo? Sí. Cuando me dejan. Cuando me dejan porque me los están quitando todos. Aparte de ser malos compañeros, encima me quitan tortillos. El equipo está siendo... Tenemos que reconocer que antes hicimos otra partida de prueba y salió todo muy bien, muy guapo todo. Pero en este el equipo está cagando para todo el mundo. Sí. Bueno. Pero el juego no lo puedes hacer tú solo si quieres. Quiero decir, no puedes ir a tu bola, porque sea muy complicado. A ver, por poder puedes cagar para ellos, pero lo recomendable es que no. Vamos a darle en solidario, dando las maletines con munición. Es como Jesucristo, es tomar y coger todo lo que queráis, porque este es el cáliz de mi sangre. Ya no veo a Jesucristo con balas, pero bueno. Un poco, la verdad. Un poco, la verdad. Joder. ¿Y la mayor burrada que has visto? La mayor... Yo vi muchas burradas. ¿Gente volando por los aires o...? No. Tanto como gente volando por los aires. Joder. ¿Y qué tal juega Jota? Jota va bastante bien. Se lo tiene currado. Y encima es médico y ayuda mucho al equipo, la verdad. Estoy pidiendo vida y nadie me la da. Nadie me la da. Con un porrazo... Una pistola amarilla. Joder. Junta las partes para acabar pronto. Vale, es que estás jodido. Tira un suelo y... Joder. Es que nadie me da vida. Nadie me ayuda. No, esto es horrible. Es que hay que decirlo en inglés. Fuck. Ahí viene. Sí, no, ahora están para allá. Porque van para el checkpoint. Ah, no. Que ya llegaron al checkpoint. Vale, ahora tengo que esperar a que termine la partida. Vale, por Dios. Daniel, ¿sabe inglés? ¿Qué significa Soul of the Beach? Hijos de puta. Ah, qué bueno. Pero eso no sé si se va a poder decir. Bueno, si quieres despidimos aquí el gameplay de momento, ¿no? Porque ahora ya... Bueno, podemos terminar... Espera a la que termine la partida. Encima se me dan puntos, al menos. Oye, yo aquí me toco un equipo de pacotilla. Vemos ahí la vida de Spinete. Spinete, que es como es un erizo, está arrastrándose por el camino. Y este está haciendo su caseta de arbañil. Oye, el tanque está un poco de fiesta de guante. Que está ahí meneándose bastante. Sí. Y nada, pues oye, el juego es lo que veis. Está bastante bien. ¿Este juego de qué año es? No lo sé. Yo creo que es nuevo, ¿eh? Yo creo que también, la verdad. Sí, no, este juego es nuevo. Lo que pasa es que no sé de qué año será, más o menos. Que no te toque con una panda de mataos. No, lo normal es que te toque con equipos malos. Sí. No suelen ser muy colaboradores esos compañeros, ¿sabes? Es que vamos a ver la historia de este tío. Están disparándole sin parar. Sí, pero bueno, este es médico y se cura solo. Ah, sí. Ah, vale, vale. Lo he usado, pero lo único que es que como se quede sin munición, ahora quien se quede sin munición, no tiene quien se la dé. Sí. Con lo cual, si se quedan sin munición, les pueden dar por ahí. Y tienen que meter al cuchillo. Ese problema. ¿Y los médicos crees que tienen esa pistola de mierda siempre o...? No, tienen pistola y también tienen escopeta. Entonces, igual... Lo que pasa es que igual se le acabó la munición de la escopeta o... Quién sabe, Dios. ¿Qué recomiendas? ¿Ser asault o ser médico? De todo, hay que tener... Depende de cómo sea el equipo organizado. Claro, si hay muchos asaults, pues... Ser médico, imprescindible. O sea, médico imprescindible, ¿a qué? Tiene que tener un equipo. Vale, van a velocidad de tortuga. Mira, ¿lo ves? Hay uno muerto y no lo revive. Es que el problema aquí es el médico, que está... El Nanotech... Si veis el Nanotech, huye del juego. Ahora, por ejemplo, viene ahí en el avión... Y se acaba la misión. Tienes que poner algo ahí a Nanotech, un mensaje a Nanotech. De parte de todos. ¿Cómo? Un mensaje a Nanotech, por ser tan egoista en la vida. A Nanotech, ¿eh? Sí, está ahí poniendo... Dot pose, a seguro que es. Nanotech, eh... Es muy mal médico. Hay dos médicos en realidad, o sea, no es... It's very bad, medic. No sé si se escribe así, pero bueno, está bien, está bien. It's very bad, medic. Para mí que es un guaje de nueve años, porque estás bailando el chiquichiqui, ¿eh? No, 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 aquí da igual que la edad que tengan, que son todos igual de pedorros. O sea, sí, son muy malos compañeros en general. Hay muchos muy mal compañeros, pero es que después te han atacado a otros grupos que ni siquiera piden... Pero, ¿qué está haciendo? Está Nanotech... Ah, no, ahora están haciendo tonto, pero lo hacen todos, ¿eh? Sí. Bueno. Y nada, aquí os voy a explicar más o menos, pues, lo que ganáis y todo. No sales ni aquí. Ah, sí, te salen. No, sí, has salido ahí. ¿Y dónde está el quinto? ¿Ese fue? El quinto sí, debió marchar, debió andar en la sala ya. Ah, el triste final. Eh, sí. Aquí está el dinero que ganáis. Y Nanotech... Aquí las muertes vuestras que matasteis. Aquí las veces que os mataron. A mí dos, por desgracia, porque tengo un muy mal médico y con muy mal compañeros. Sí. Aquí las muertes en la cabeza. Aquí las muertes a cuchillo. Las muertes por granada que matasteis. Y aquí la precisión que tenéis. Que tus datos son buenos, porque para no jugar casi dos misiones, mirad qué porcentajes tienes. Bueno, también. Y después aquí los puntos de experiencia que ganáis, que los puntos de experiencia es para lo que dije antes. Para subir de rango. Para subir de rango, para... Con estos puntos de experiencia también das puntos al equipo. Que eso es importante. Importante para todos los que entréis. Y después... No coger nunca Nanotech. No, eso va a ver. Coincidió que se llama así ese y... Si echar a alguien no puedes. Quiero decir, no me apetece jugar contigo. No, si lo quequeamos y le damos todos a que se largue, pues sí. Ahora, por ejemplo, lo puedo echar. Mira, para que aprendáis. Le damos. Le voy a echar click. Click from room. Mira, ya debíais ahí y todo. Bueno, marcharon todos. Me abandonaron. Gracias. Bueno, Dani, pues hasta aquí este gameplay. A ver si podemos hacer otro de otro juego. Muchas gracias por tu gran colaboración y por tu gran sabiduría del mundo. De nada, hombre. Ha sido un placer y nada. Hasta una jornada de la televisión de Jota Games. Y nos vemos, señores espectadores. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!